¡Mamita Caribe! 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 Pénsate, te has tirado más o más, en tu sendero de amor. Te quiero hacer marcha, conmigo a mi corazón, conmigo a mi corazón. Pase para ti el alma no vale, pase para ti el alma no vale. Tu nombre de sentimientos que me han podido, mi sentimiento, pase para ti el alma no vale. Tu nombre de sentimientos que me han podido, mi sentimiento, pese para ti el alma no vale. Ci tu nombre de sentimientos que me han podido, mi sentimiento, pase para ti el alma no vale. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Es decir, sin amor, es decir, sin amor Es decir, sin amor, es decir, sin amor 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 Es decir, sin amor